Señoras y señores, ya comienza Disfrutando de la Pesca 2023. Los dejamos ahora con los conductores. Pero bienvenidos a todos estos pescadores que me están viendo. Y bueno, escuchen. Hoy mi primer, primer programa del año. Segundo programa en realidad, porque la última vez estuve en la pileta con mis tías disfrutando. Y bueno, hoy me encuentro con mi amiga Marina y con mi papá Cristian González. Pero muy buenas tardes Marina. Pero claro que sí, Martina. Bienvenida, bienvenida a este año 2023. Por supuesto, para nosotros no hay vacaciones, no hay receso. Estamos en este espacio maravilloso, en medio de la naturaleza, Cristian. Dándole la bienvenida a toda la teleaudiencia. Así que bueno, ¿cómo estás Cristian? Pero bueno, muy bien aquí, como decían, las chicas en la naturaleza, como siempre decimos, al lado de un río. Y acá, ¿cómo estamos? Hoy estamos un poco bajoneados. Arrancamos el año, como quien dice, con un tropezón. Con un tropezón. Lamentablemente hemos sufrido, ustedes, nosotros les habíamos prometido a ustedes, un viaje al norte, a Paso de la Patria, a Yajapé y todo el norte. Lo tuvimos que suspender porque, a ver, uno propone, Dios dispone. Y bueno, lamentablemente, ¿cómo decirlo, no? De esta manera. A ver, se nos fue un ser muy querido, se nos fue una persona, un pescador de ley, un pescador de línea de mano, como pusimos en las redes. Un pescador de línea de manos. Me estoy refiriendo a mi cuñado, al hermano de María, al padrino de Martín, a Sergio. Quien, bueno, por cosas de la vida, unas manos malditas de un médico, lo hicieron ir al cielo. Está hablando mal y pronto, es así. Muchas veces pasa de que los médicos se equivocan, matan a alguien o se los llevan al cielo y no podemos hacer nada. Esto fue lo que pasó esta semana pasada en la ciudad de Paraná. Y lamentablemente nos llevaron a un amigo, nos llevaron a un pariente, a un pilar de una familia muy importante. Así que, bueno, hoy vamos a dedicar, estamos de duelo todavía, así que, bueno, vamos a dedicar este programa a Sergio. Sergio Martínez, como decíamos, ¿no? Hermano de María, hermano de Paola y padrino aquí de, por supuesto, de Martina. Un programa que hicimos hace un tiempo atrás, porque a él le gustaba pescar y un día me dijo, Cristian, yo quiero ir a pescar con ustedes, quiero mostrarle cómo se pesca con línea de mano. Fuimos a pescar a Santa Elena, fuimos a pescar armado, la pasamos genial. Incluso pudimos ver por primera vez en aquel momento la Piedra Mora, una piedra emblemática del Paraná, a donde, bueno, vamos a hacer un recorrido sobre la Piedra Mora, le vamos a contar una historia y, por supuesto, vamos a compartir arriba la embarcación junto a Sergio, ¿eh? Esa persona que hoy nos mira desde el cielo y que, por supuesto, seguramente cuando vayamos a pescar, él nos va a dar una mano para sacar muy buenas especies. Así que, bueno, arrancamos el programa de hoy, dedicado a un amigo entrañable, ¿eh? Sergio Martínez para vos. Seguimos disfrutando. Un bailongo en entre ríos, me puso sangre en las venas, encendió en las acordeonas, el pago de Santa Elena, el pago de Santa Elena. ¡Eja! La Piedra Mora es una afloración rocosa enclavada en el río Paraná, al sur de Santa Elena y al norte de Piedras Blancas, que tiene una altura estimada de 20 metros desde el lecho del río. En su cima tiene un diámetro estimado de 10 metros. Solo con el río muy bajo sobresale del agua, como en este caso. Una gran boya señala su presencia y advierte del peligro de los barcos que navegan por la zona. Respecto de su origen, algunos aseguran que es un meteorito, ya que no es un tipo de roca común de la región. Para los pescadores, la Piedra Mora es un sitio ideal donde ir a buscar los grandes dorados. La Piedra forma un accidente en el lecho del río, que provoca grandes correderas que sirven de refugio y lugar de casa a los dorados, constituyendo uno de los cinco mejores pesqueros de dorado del país. Desde aquí, desde la Piedra Mora, empezamos a disfrutar. Hoy no vamos a buscar los dorados, hoy vamos a hacer una pesca distinta. Ahora, buscaremos los armados, una especie muy codiciada por su estilo de pesca. Ya mismo nos vamos a nuestra embarcación. Vamos a pescar en familia, junto a Sergio, Rodrigo y John. Adelante, chicos. Vamos con John. A ver si viene otro. Dice que sí. A ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Hoy están pescando los chicos, ¿eh? Trajimos a los chicos a pescar. Armados. Es una pesca maravillosa aquí en Santa Elena. Vamos que viene el armadito. Vamos que viene. Miró. ¡Ja, ja, ja! Vamos si querés. Miró. Hermoso armado. Suave, suave. Primarlo espacito para acá nomás que yo lo agarro. Hermoso armado. Hermoso. Miró. Muy buen armado. Tremendo. Muy buen armado. Bueno. Uy, este se lo trago todo. ¿Ve lo que le digo? Cuando se lo tragan así, lamentablemente, el pescado muere. Pero hay una virtud con esta especie. Que para hacer el chupín es maravilloso. Así que cuando pasa esto, generalmente lo llevamos para hacer un buen chupín. Esta noche María va a hacer un chupín fabuloso otra vez. Así que bueno. Vamos con otro. Mirá los dos pescadores ahí, mirá. Esto es disfrutando, ¿eh? Che, el que nos está dejando a pata es el hombre que está pescando con la línea de mano, ¿eh? Después le vamos a mostrar unos personajes que tenemos acá. Que dijo, yo voy a sacar armado como pescaba antes, con línea de mano. ¿Eh? Así que ahora vamos a ver si es verdad. Mirá, y Rodri tiene otro. Ahí tenemos doblete. Vamos, vamos, chicos, vamos los chicos. Mirá, mirá que duro, papá. Mirá que duro, sacando armado. ¿Quién te ha visto, eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? El peluquero es Santa Elena. Mirá. Vamos, si querés. Despacio. Ya lo vamos a levantar. Pará que saca el Rodri y lo levantamos los dos juntos y hacemos un doblete magnífico. Mirá los armados. Suave, Rodri, suave. Ahí Sergio va a levantar de aquel lado. Yo voy a levantar este. Mirá. Vamos, si querés. Agarre, Rodri, de acá. Ahí, muy bien. Agarre, John. Mirá. Mirá, mirá que armado, loco. Mirá. No sé si te va a gustar, eh. Mirá. Impresionante. Impresionante. Pero ahí lo tenemos a Sergio. Sergio es un pescador de año y él está acostumbrado a pescar con línea de mano, ¿eh? Mirá. Así se pesca, ¿eh? Y va, ojo que tiene un armado, ¿eh? Hay que aguantársela, ¿eh? Mirá que está tirando con este plomo pesado, línea de mano, ¿eh? ¿Quién iba a decir? Mirá. Así se pescaba antes, ¿eh? Y así se pesca ahora, acá en Santa Elena. Sergio, pescador de año, albañil. ¿Eh? Oficial albañil. Este no es. Este sabe de verdad, ¿eh? Mirá. Y viene, y viene, y viene. Y viene con línea de mano. Vos que tenés tanto rila, vos, García. Así se pescan los armados. Mirá. 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 Mirá el armado que sacó. Sí, señor. Sí, señor. ¿Viste que estaba? Mirá. Tomá mate, ¿eh? ¿Quién te iba a decir? Acá se pesca como sea, loco. Con línea de mano, con rile. ¿Qué es tanto rila, vos, García, ninjimano, ni nada de eso? Línea de mano. Mirá. Bien. Ustedes vieron una pesca de armado tremenda. Increíble. Ustedes se preguntarán con qué están encarnando, con qué están pescando. Bueno, estamos pescando con esta. Estamos pescando con esta pasta. Que ahora les voy a contar de quién es, quién las hace. Es un entrañable amigo, pariente de toda la vida, que no hemos criado juntos en la isla hace muchos años. Y bueno, yo les voy a mostrar cómo es el tema. Usted le pone un poquitito de pasta en el pan. ¿Ve? Así. Un poquito de pasta. Muy poquito. No hace falta ponerle mucho. Un poquitito ahí. Agarramos el anzuelo. Estamos usando un anzuelo tipo 6. Lo calzamos adentro del pan. Y ahora sí. Lo apretamos con fuerza. Así. ¿Ve? Bien apretadito. El armado se pesca con pan. Así. Una vez que está bien apretado, vamos con una gomita. La gomita la ponemos así. Ahí. Ahí. ¿Ve? Y ahí. Ahora, yo voy a tirar esto. Lo voy a pescar yo. Y vamos a ver si se puede sacar un armado. Ahora les voy a mostrar cómo tiro. Y vamos a ver si sacamos un armado. Siempre lo dejamos pescado a los chicos. Porque estamos pescando en familia. Pesco el yo. Pesco Rodrigo. Pesco Sergio. Con línea de mano. Bueno, ahora me toca pescar a mí. Voy a tirar un tirito yo. A ver qué sale. Bueno, vamos a hacer el lanzamiento como decíamos. Porque quiero sacar yo un armadito. Así que bueno, vamos. Mirá. Esto es así de simple. Tiramos ahí nomás. Ahí nomás. Y ahora dejamos, dejamos que esto llegue hasta el fondo. Aproximadamente 25 metros tenemos de profundidad. Mirá cómo sigue sacando hilo. ¿Ve? Saca, 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 saca. Ahí llegó. ¿Ve? Ahí tocó. Ahí trabamos. Y ahora, y ahora esperamos. Un ratito, ¿eh? Ya tenemos otro. Quédate enganchado en esta pantalla. Junto a nosotros. Ya volvemos. Ya volvemos. Llegó Juli Croc. Las papas fritas, los palitos y los chisitos. La picada no está completa si le faltan los snacks de Juli Croc. Descubrí la ciudad con nombre de Río. Paraná te espera con naturaleza. Aventura. Deporte. Historia. Arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional. Y los mejores atardeceres. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Viví Paraná. Boat Shop Paraná. Boat Shop Paraná. Pesca, camping, indumentaria y náutica. Boat Shop Paraná. Antonio Crespo 64. WhatsApp 343. 456-59-32. En Boat Shop, las mejores marcas. Búscalo en las redes como Boat Shop Paraná. Flonder, esperando el momento. Flonder, todo para la pesca. Flonder, también es camping y playa. Flonder, esperando el momento. Flonder, aquí estamos. Aquí estamos. Aguara indumentaria. Remeras y cuellos para la caza y la pesca deportiva con protección UV. Camperas rompeviento con tela impermeable. Solo venta mayorita. Comunicate al 3404-512-014. Aguara indumentaria. Posta Surubí. Un lugar para descansar a orillas del río Paraná. Pensamos en la familia y los pescadores. Los esperamos con todas las comodidades. Reserva al 3437-557-144. Hostería Posta Surubí. La Paz, Entre Ríos. Líder Distribuciones. De Paraná para todo Entre Ríos. Todo en comestibles y limpieza. Ofertas en hierba aguantadora y sinceridad. Hacé tu pedido por WhatsApp y te lo llevamos. 343-457-6578. Líder Distribuciones. Seguimos disfrutando de la pesca. Bueno, vamos. Ahora estoy yo pescando. Mirá. Acabo de tirar yo un tirito. Porque quería dar el gusto de sacar un armado. Mirá cómo trabaja la cañita. Y encima, sabés, no te quiero decir nada. Pero me parece que este es grande. Es grande. Este es grande, dijo un amigo. Mirá. Mirá cómo trabaja. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, ahí se enojó. Mirá. Vamos, si querés. Armadito de Santa Elena. Mirá qué armadito que sacamos. Mirá. Mirá. Mirá lo que es. Mirá qué armado. Mirá qué armado, papá. Mirá. Tienes. Mirá. Mirá qué armado. Eh. El auténtico armado gallego. Eh. Tremendo armado. Tremendo. Tremendo. Bueno, ustedes vieron recién como encarné. Ustedes vieron recién lo que estábamos usando. ¿Está? Esa pasta, esa pasta que estábamos usando, es la pasta que hace un amigo, un pariente, es de Santo Tomé, para el gran pescador de tantos años. Que nos hemos iniciado junto con la pesca, ya junto con el gordito González, eh, para el Edu Agos. Gracias Edu por colaborar con Disfrutando. Gracias. Y ya nos vamos a juntar con un asadito. Pescado no, eh. Pescado no. Cansado de comer pescado. Edu. Un abrazo grande de parte de Disfrutando para toda la familia. Sergio, el hombre de la línea de mano. Mirá. Eh. Sergio, el hombre de la línea de mano. Acá es Santa Elena. Mirá, viene, viene. Y está trabajando. Mirá cómo trabaja, eh. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo trabaja, papá. Mirá, mirá, mirá. Ajá. Y allá atrás tenemos, mirá. Allá atrás tenemos la gordita, que hace derrible, eh. Ella va enrocando la línea, ¿ves? Mirá. Mirá. En equipo. En equipo. Así se pesca en equipo arriba de la lancha. Desde la costa, no, Sergio. No se deja en el costadito, nomás todo el rollito y se tira. Y listo. Mirá. Desde arriba de la lancha hay que hacer este trabajito. Mientras él va recogiendo, ¿ves? Que va sacando. Allá María. Mirá. Le va arroscando. ¿Ves? Mirá. Trabajo en equipo. Comentario, Sergio, hermano de María. Eh. Acá en Santa Elena. Mirá. ¿Y viene, Sergio? Sí, viene. ¿Viene? Viene, 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 viene. ¿Este es el que me hizo en mis primeras lanzas pescas? Mirá. El que le enseñó a María, ¿viste vos? Por eso María pesca tanto también. Bueno. Más o menos. Más o menos. Tampoco está tanto. Mirá. Y viene. Y viene nomás. ¿No te cortas los dedos, Sergio? No. Mirá. Mirá cómo tiene marcados los dedos. Este está loco. Este está loco. Y le quisimos dar el reel, pero no. Ayer sacó uno con el reel. Le dijo, no, a mí me gusta la línea de mano. Yo me voy a traer la línea de mano. Y ahí está. Mirá. Mirá. Mirá qué armado. No te puedo ni creer. Sergio es muy grande, Sergio. Mirá. Mirá qué armado, loco. Mirá qué armado. Poder así se está. Mirá. Mirá qué armado. Impresionante. Y sacado con línea de mano como ustedes vieron. Nada de reel. Mirá lo que es esto. Hermoso armado. Bueno, Sergio. ¿Sacamos otro después? Sacamos otro. Eh, dale. Vamos con el otro. Mirá. Ahí está María tratando de pescar con línea de mano. Volviendo a las viejas épocas, decía, como le enseñó su hermano. Yo era chica, tres años, como la Marti. Mi hermano me enseñaba a pescar de esta manera. Ahora volvemos. Volvió. Volvió la vieja andanza. Mirá. Chiquitito, erijito. Es uno bebé. Ahora lo vamos a alargar. Mirá. Uno bebé. Mirá. Uno bebé. Este se va a salvar también. Está enganchado ahí a penita nada más. ¿Ve? Bueno. Muy bien. Sacado también con línea de mano. Estábamos pescando a las viejas andanzas. ¿Eh? Cuando éramos chicos. Vamos a alargarlo al agua. Muy bien. Ahí se fue. John viene otro. Otro. Mirá. John viene con otro. Sin cortar, ¿eh? Sin cortarse. Largamos uno recién de María. Y ahí vamos con Johncito que tiene otro. Mirá. Pican menos seguido los grandes. Pero hay armados tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Les vuelvo a repetir. Dense en el gusto algún día de venir a pescar armado. En la época del armado es tremendo. Es grande, grande, grande. Es grande. Cuando cabecea así, ¿viste? Mirá. Mirá. Bien. Vamos. Ajá. Se enojó, ¿eh? Se enojó, se enojó, se enojó. Mirá. Ah, se enojó, se enojó, se enojó. Se enojó, se enojó. Capaz que se trabó. No, no te puedo creer. Eso sí que no te puedo creer. Se trabó, mirá. Pero mirá que... Suave John, que no se corte. Suave, suave. Suave, suave. No, 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 no. Está enganchado bien, pero... Claro. Capaz que se enganchó. Mirá lo que es armado, ¿eh? Ojalá lo podamos levantar. Ojalá lo podamos levantar porque se enganchó de la chuza acá y tenemos miedo que se corte el nylon. Pero es tremendo esto. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Mirá. Mirá cómo viene. Mirá cómo viene. Se enganchó la chuza de arriba, ¿ves? Y tenemos miedo que se corte el nylon. Porque está enganchado de la chuza de arriba. Está haciendo mucha fuerza. Ojalá, Dios quiera, no. Aguanta hasta llegar acá hasta la lancha. Despacito, no más, yo osito. Despacito, que ahí viene. Y es grande, 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 grande. Muy grande es. Muy grande. Muy grande. Un poquito más y lo agarro yo. Pará, 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 pará. Pará, yo, pará. Mirá. No me quiero. Mirá lo que está armado. Mirá lo que está armado. Mirá. Mirá. A ver. Vamos a ver cuánto pesa. Cinco, por seis. Dos, lucho. Mirá. Seis kilos pesa. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que está armado. Tremendo. Tremendo, tremendo. Levante yo. Mirá. Seis kilos, eh. Impresionante. Impresionante. Mirá qué armado, lucho. Increíble. 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 Esto es lo que nosotros decimos siempre. Cómo no se dan el gusto de venir a pescar esta especie. Es maravilloso. Maravilloso. Tremendo. Vamos con María con otro. Mirá. Ahora le gustó el tema de pescar con la línea de mano esta gordita. Eh. Qué cosa, eh. Ay, ya lo ahora no la alarga más, eh. Olvídate. Ahora te quiero ver para tirar ese añuelo así, eh. A ver si sos guapa, eh. Vamos. Vamos. Vamos, aquí viene otro. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá. Bueno, mejor así no tiene que gastar reírle. La vez pasada se la vi de un reír al agua. Ahora con esto ya sabemos. Cuando se le vaya a reírle el agua, pesca con línea de mano. Mirá. Ajá. Se enojó ahí cerquita. Mirá, mirá, mirá. Venía nadando para acá, por eso estaba alivianito. Ahí se projó. Mirá, mirá. Mirá. Se complicó la cosa. Se complicó la cosa ahora. Y ahora, te quiero ver ahora. Mirá que se... Viene, viene, viene. Mirá. Mirá que armado. Mirá que armado. Este se sabe por qué salió fácil. Se está viniendo nadando para acá. Mirá. Tremendo también. No lo voy a poner ahí arriba que se va a rodear todo. Mirá. Ay, te voy a hacerlo con la voz. Mirá que armado. Soquete, dijo Sergio. Mirá. ¿Eh? ¿Me cansaste? No pescabas. No. Mirá los dos hermanitos. Mirá. Terrible hermano. Terrible. 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 Mirá la manita. Yo no quería hacer menos. Y estoy tratando de sacar otro con la línea de mano. Lo que te corta los dedos. Esto papá. No sabe lo que te corta los dedos. Y eso que no es aparentemente no es muy grande. La traigo fácil porque viene remando. Viene para acá. Mirá. Mirá. Mirá lo que tira. Mirá. Todos estamos pescando a las viejas. A las viejas usanzas. Mirá. Como pescaba mi vieja. A mi vieja le gustaba pescar tanto. Y pescaba siempre con línea de mano. No le gustaba pescar con río. Ella no le gustaba pescar con río. Mirá. Ahí viene. Mirá. Mirá que armadito papá. No lo puedo levantar. No lo puedo levantar. Me quema los dedos. Ay my God. Oh my God. Están en la talina. Así se pescaba antes. Mirá. Mirá papá lo que estamos pescando. Mirá lo que esté armado. Mirá. Sacado con la línea con la mano. No sabés cómo tengo los dedos. Tremendo armado. Tremendo armado también. Qué cosa linda. Qué cosa linda gente. Venga a sacar estas especies. Qué increíble. Deje el dorado y el surubí un rato de lado. Y venga a pescar esto. Es impresionante. Es impresionante. Bueno. Seguimos. Seguimos disfrutando. Momento increíble. Con toda la familia. Increíble. Seguimos disfrutando. Bueno. La verdad que muy, muy buena pesca. Esa es la historia de la piedra mora. Maravillosa. De la piedra mora. Y bueno. Esta es mi última oportunidad de despedirme de mi tío. Que fue un gran amigo, tío, compañero de vida. Muy, muy buen compañero de vida. Padre, abuelo. Fue un gran... Una gran persona. Una gran persona. Una gran persona. Era familiar, muy trabajador y por supuesto muy buen pescador. Muy buen pescador. Y también hay que decir algo. De vez en cuando, de vez en cuando, le gustaba tomarse un vino. Ay, pero bienvenido. Obvio. ¿Cómo vas a pescar y no vas a probar un buen vino? Todo lo que tiene que ver con el arte gastronómico y el folclore también de todos los pescadores. Cristian, Martina y a toda la familia, por supuesto, acompañarlos en este momento difícil. Pero creo que lo más importante es quedarse con todo lo vivido, con lo más lindo, lo más hermoso que ha dejado Sergio. Así es que esto formó parte, formó parte de una de las tantas experiencias compartidas con toda la familia disfrutando. Así que me parece que fue el mejor, el mejor recuerdo, el mejor homenaje y la mejor despedida también. Por supuesto que sí, la mejor despedida, como decíamos, ¿no? Él se puede ir físicamente, pero de nuestra mente, de nuestros recuerdos y de las cosas vividas en toda esta historia de vida, no se va a ir jamás. Así que bueno, como decíamos, lo despedimos al cielo. Si Dios quiere, está allá arriba junto con mamita, la mamá de María, junto también con mi vieja seguramente. Buenos pescadores también, junto con mi vieja. Así que bueno, gente, nos despedimos. Pero sin antes decirle una cosa muy importante. Disculpenme, pero yo te voy a decir algo. Si vos sos médico y si vos tenés la posibilidad de hablar con una familia, háblalo. Si vos te equivocaste, si vos hiciste, metiste la pata, nadie te va a decir nada porque sos humano. Lo peor que podés hacer es darle la espalda a la familia de la persona que vos estás operando. Simplemente eso. Ojalá Dios quiera, el médico que lo operó, que no podemos decir el nombre justamente porque ustedes saben cómo son los médicos, ¿no es cierto? En la ciudad de Paraná, esté viendo el programa. Y que algún día pueda darle la cara a la familia. Y decirle la verdad que es lo más importante. Así que bueno, dicho esto, nos vamos. Hasta la próxima semana. Sí, sí, por supuesto, Cristian. Nos tenemos que despedir, pero como siempre, la gran invitación para todos. Que nos sigan en las redes, en las plataformas. Y por supuesto, en cada una de las propuestas que en la pantalla chica van recibiendo a través de este programa y la producción de todos los fines de semana. En diferentes días, horarios, pero siempre que nos sigan. Y por supuesto, toda la programación. Lo que viene, Cristian, no sé si querés adelantar. Pero bueno, también Martina va a recordar las redes sociales. Sí, por supuesto que sí. Nos vamos a lo que habíamos dejado previsto la semana que viene. Estamos viajando este fin de semana justamente hacia la ciudad, hacia la localidad de Yajapé, Cabañas del Monte, que nos va a recibir, como dijimos, la semana pasada. Tenemos otros viajes por esquina, por La Paz. Estamos viendo si vamos a Itaibatea, Paso de la Patria o Itatí. Eso se va a resolver durante la semana también. Así que se lo vamos a estar anunciando por las redes sociales. Redes sociales, como por supuesto. Vamos Martina, redes sociales. Redes sociales, Instagram, Facebook o YouTube. Nos pueden buscar como Disfrutando TV o Disfrutando de la Pesca. Estén pendientes, hay vivos. O a veces, no es que lo estamos haciendo muy seguido, pero a veces hay sorteos. Hay sorteos. Sí, este año estamos medio pijoteros con los sorteos. Así que bueno, vamos a arrancar con los sorteos. Y bueno, nos vemos la próxima semana, aquí, por esta hermosa pantalla, disfrutando de esto tan lindo que es la pesca, la vida y la naturaleza. Chau, chau. Chau, chau.